China y la Unión Europea escenificaron este lunes su apuesta conjunta por el rechazo de las guerras comerciales y, en su lugar, optar por una reforma pactada de la Organización Mundial de Comercio, la OMC, que evite un caos en el sistema político y económico internacional. El presidente del Consejo Europeo, el polaco Donald Tusk, definió el punto de vista europeo con un llamamiento a Trump y al presidente ruso, Vladimir Putin, para que no promuevan guerras ni comerciales ni bélicas y, en su lugar, acepten el retorno a un orden internacional pactado. Es una tarea común para Europa, China, Estados Unidos y Rusia no destruir este orden, sino mejorarlo. No comenzar guerras comerciales que tan a menudo en nuestra historia derivaron en conflictos violentos. El primer ministro chino, Li Keqiang, coincidió con esta petición y recalcó el compromiso de mejorar la gobernanza del sistema internacional, incluyendo la OMC. Ante las dos rondas de aranceles de Estados Unidos a las importaciones chinas, Pekín mostró este lunes un lado más flexible con la Unión Europea, tal vez en un intento de mostrar a Washington que se pueden obtener concesiones por la vía negociadora. Además, Pekín y Bruselas intercambiaron nuevas ofertas de las negociaciones para un tratado bilateral de inversiones que mantienen desde hace cuatro años y que han entrado en una nueva fase, en palabras de Li Keqiang. El presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, consideró que la cumbre ha logrado buenos progresos en esta cuestión y subrayó el convencimiento europeo de que el gigante asiático debe mejorar aún más las oportunidades que ofrece a las firmas extranjeras. El clima positivo que dominó esta cumbre de líderes europeos y chinos permitió acordar una declaración conjunta, un documento de 12 páginas que repasa la relación bilateral, algo que no pudo lograrse en los dos años anteriores.